Hola, ¿qué tal amigos? Nosotras somos Póquer de Reinas y hoy nos acompaña nuestro amigo Miro. Y en el requinto hoy está nuestra hermana Crisistal. Vamos a hacer un tema para todos ustedes, bueno, no lo vamos a hacer, vamos a cantarles un tema que es algo diferente por primera vez cantando en mixteco, así que esperemos que lo disfruten mucho. Con mucho cariño para todos ustedes, esto que sea la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!